adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos de adultosmayores.online? Soy Gabo y te vamos a platicar el día de hoy de la posibilidad que tienes de, además de hacer tu trámite para la pensión del bienestar, también obtener tu credencial del INAPAM. Tal como te lo señalábamos hace algunos días, se ha establecido un nuevo esquema para incorporar a las personas adultos mayores a los beneficios de la tarjeta del INAPAM. Esto es, habilitando los módulos del bienestar como centros de atención y registro para la tarjeta del INAPAM. Esta tarjeta te proporciona varios beneficios tanto en productos como en servicios e inclusive en algunas partes te da acceso gratuito a los sistemas de transporte público. En este sentido, para que la puedas obtener, además de tus papeles de la pensión del bienestar, deberás de llevar la siguiente documentación en original y copia. Deberás de llevar tu identificación oficial, tu acta de nacimiento, tu CURP, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, teléfono de contacto y una fotografía reciente ya sea a color o en blanco y negro. Estos documentos serán adicionales a los requisitos de la pensión del bienestar. Para que aproveches tu visita al módulo del bienestar, lleva tus documentos de la pensión así como para obtener la tarjeta del INAPAM. Si quieres saber cuáles son los beneficios que te otorga la tarjeta del INAPAM, no olvides darle una checada al video que está saliendo en estos momentos en pantalla, así como suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Adultosmayores.online La web del adulto mayor